Para nosotros fue una gran oportunidad hacer parte como de estas charlas porque digamos que Cívico nació porque quiere y perdón por lo que va a decir que de pronto a alguien no le puede gustar pero porque quiere sacar ese mito que hay en Medellín que se cree que gestión humana o la persona de gestión humana es la que paga nómina, la que contrata y la que echa, ¿cierto? Entonces digamos que nosotras vimos esa necesidad en las pequeñas y medianas empresas y dijimos no, nosotras queremos que las medianas y pequeñas empresas tengan la oportunidad de tener un departamento de gestión humana que le brinde bienestar a sus colaboradores que no sea pagarle solamente su salario por pagárselo sino porque realmente se puede ir más allá con ese colaborador Los especialistas en gestión humana pues o las personas que han estudiado gestión humana van a ver que muchos de los temas que nosotros tenemos acá pues ya los han visto y demás Si nos quieren aportar, maravilloso, está más que bienvenido pues como el aporte digamos que esto es más de construcción, me encanta que tengamos personas que no han estudiado nada de gestión humana pues porque pueden ver acá de pronto cosas nuevas de todas maneras desde su visión también todo es súper bienvenido la idea pues es que entre todos construyamos, ¿cierto? Que se sientan en la libertad que si hay algún concepto que no les es familiar a los que no hacen parte como de gestión humana pues lo aclaremos para que no se lleven ninguna duda como de los conceptos Exactamente, entonces Cívico es una empresa que nació gracias al sueño de 12 afitenses como dicen por ahí Somos consultoras en gestión humana, nuevamente repito nuestra razón de ser es poder quitar ese mito como de la sociedad y la idea es poder acercar a las pymes a esos planes y a esos beneficios que pues podemos tener o que pudieron tener las personas que trabajan en las grandes empresas, ¿cierto? Y nuestro objetivo es concientizar no solamente a los empleados, a las empleadores sino también a las empresas en función que gestión humana tampoco es el único responsable de la felicidad de los empleados que eso es otra cosa que también nosotras tenemos que mucha gente dice no es que yo no soy feliz en esta empresa pero es que a ver la felicidad depende de la empresa solamente o él es un facilitador para tu felicidad pero finalmente la felicidad te la propones tú, entonces como que ese es como nuestro objetivo principal crear conciencia Bueno, mi nombre es Isabel Restrepo, yo soy un ceder en busca de la felicidad soy administradora de profesión, especialista de gerencia del desarrollo humano de la universidad digamos que yo me describo como una persona en una búsqueda constante de ser una mejor versión me motiva mucho, me mueve mucho el servicio, el ayudar a los demás pues digamos que hoy mi función principal en Cívico es ser la líder de proyectos en compañía de Brenda atendemos pues como desde la consultoría todas las organizaciones que hoy tenemos a cargo en diferentes proyectos y pues digamos que eso es como lo que nos mueve hoy Acá quiero hacer una pausa, si ven nuestra presentación de nosotras está enfocada desde el ser más que desde el hacer muchas veces en las empresas se nos olvida que interactuamos con personas se nos olvida que esa persona tiene sueños, tiene pasiones, tiene visiones entonces cuando llegan a una entrevista, por ejemplo tú que estás en esos procesos muchas veces o me desmientes nos enfocamos en lo que aprendieron en las competencias duras, en qué es lo que garantiza su cartón o su diploma y se nos olvida que detrás de eso hay un montón de historias, un montón de construcciones pues que desmovilizan o que permiten que la persona se vincule fuertemente o no con la organización entonces ese es como un primer tip en el kit de herramientas de gestión humana y es entender que la otra persona es un ser humano más que cualquier otra cosa esta soy yo, una persona extremadamente sensible Dios dijo el llanto y aparecí yo, pues más o menos así entonces digamos que soy una persona consciente que vine al mundo a crecer, que todos los días evoluciona que la persona que hoy está para acá no es la misma persona que existía cuando tenía 18 años mi pasión son los otros, vivo mucho en función de la otra persona soy administradora de profesión, especialista de gestión humana y mi misión en Cívico es ayudar a las empresas a crear conciencia de la importancia de los talentos que tienen dentro de la organización y obviamente pues poder aliarse con empresas como nosotros para generarle beneficio a estas empresas Bueno, buenas tardes como dice Isa entonces, mi nombre es Brenda y yo trabajo con Cívico desde hace más o menos 6, 7 meses en un momento es como este proyecto las 3 vamos a caminar pues como a lo mismo nos gusta mucho que no se vi, ayudarle a los otros como dice pues como en mi profesión soy administradora, especialista de gestión de talento humano pero con un poquito de amor y ojalá en la economía porque de las que no hay mucho que trabajar por los niños Ahora sí, entonces vamos a comenzar como con lo que nos atañe el día de hoy Bueno, entonces digamos que si uno, entonces a ver, los departamentos de gestión humana deberían tener 4 focos fundamentales que son estos planeación, compensación, salario emocional y desarrollo Si yo, por eso les pregunté a varias personas ¿Tienen gente a cargo? ¿Tienen gente a cargo? La pregunta fue más enfocada en que bien, si bien ustedes no son el departamento de gestión humana ustedes sí pueden permitir que en sus equipos pasen este tipo de cosas son ustedes los que pueden encaminar a que este tipo de cosas funcionen o trasciendan Es más, a veces los jefes o los dueños de empresas no lo ven y una levantadita de mano ayuda a que ellos se creen pues generen conciencia ¿Cierto? Entonces vamos a ir caminando a través de de estos sub-módulos digamos que cuando estudiamos especialización en gestión humana lo llamábamos sub-procesos de gestión humana y es claro que cada uno de ellos es fundamental para poder tener un buen desarrollo pues un buen una buena continuación de una persona desde el momento que ingresa a la compañía hasta el momento que se retira por X o Y motivo ¿Cierto? Digamos que empezando con la planeación nosotros tenemos un concepto un poquito más amplio de la planeación cuando uno se enfoca solamente en un área de gestión humana uno le dice usted planea el talento en función de cuántas personas necesita en qué puesto las necesita y para qué las necesita ¿Cierto? Cuando nosotros ampliamos el concepto de planeación a unir esa planeación del departamento de gestión humana a una planeación estratégica de la compañía entendemos que desde la función o desde el objetivo principal o la estrategia principal que esa compañía tiene uno empieza a abordar la planeación del talento en función no solamente de qué gente necesita sino cuál es el criterio con que yo tengo que seleccionar esa gente cuáles son los espacios específicos que yo debo tener cuando esa persona ingresa a la compañía cuáles son las condiciones laborales en las que yo me tengo que fijar antes de contratar entonces si tengo los recursos para hacerlo de dónde voy a sacar los recursos cuánto tiempo necesito para que esa persona retorne o esa contratación retorne la inversión que yo hago en él y en función de eso entonces nosotros entendemos que la planeación es un proceso un poquito más extenso que lo que normalmente pues encamina o solamente es puntual al área de talento ¿cierto? en la planeación digamos que nosotros planeamos básicamente porque fijamos unos objetivos y con base en el cambio o en el momento puntual del entorno aprovechamos o potencializamos las herramientas que tenemos en función de las personas y el criterio que tenemos con ese objetivo y entonces al unir esos dos espacios pues buscamos que la persona sea la adecuada y que el cargo o las condiciones de la compañía pues hagan como el match para poder que a largo plazo se generen unos mayores resultados es muy importante pues como en todo el tema de planeación que entiendan que cuando uno planea un área de gestión humana no solamente planea el área de gestión humana sino que se empieza a encontrar con la planeación de muchas otras áreas entonces se desengranan un montón de documentación de procesos se desengranan un montón de documentación de estrategias de procedimientos específicos entonces uno se vuelve como el consultor de las otras áreas en función de B y si yo quiero hacer esto pues cuál es la mejor manera de hacerlo o si yo quiero llevar a esta persona a desarrollarse en tanto tiempo pues qué planes tengo que hacer entonces nos vinculamos como en un montón de procesos que no únicamente responden como a las actividades puntuales de gestión humana sino que se configuran como en el proceso estratégico de la compañía lo que dice Isa es muy cierto la verdad muchas veces cree que son pues uno cree que es un departamento completamente aislado y gestión humana debería ser completamente integrado al resto de las organizaciones pues de las áreas de la organización si nos vemos como una persona completamente aparte nos dedicamos a pagar incendios hay es que contratar no sé cuántas personas para allá para un proceso pues para un proyecto de tal área como no estamos involucrados con las otras áreas entonces no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando es súper importante como entender y estar pues ahí como metidos en eso entonces en ese orden de ideas la invitación hoy a ustedes es como cerrar los ojos y hacer de cuenta que la empresa de ustedes no existe la empresa con la que está no existe y se imaginaran bueno si hoy no existe si esta empresa no existe los procesos no existen yo cómo puedo hacer para poder rayar esos procesos mejorarlos a veces a veces toca borrar y decir vení cómo vuelvo y rayo esos procesos de gestión humana o esos procesos de mi empresa para que funcionen mejor que nos pasa que decimos pero por qué nos frenamos por qué no evolucionamos bueno entonces cómo lo puedo hacer mejor y es desde la estructuración de las personas que vamos a tener de los recursos de los procesos de las actividades de las funciones a veces nos da mucha pereza rayar organigramas pero es la mejor de verdad es la mejor manera de visualizar cómo se va a mover la comunicación dentro de la organización si mi problema es la comunicación entonces por qué no reviso por este medio ¿cierto? planeamos los perfiles manuales de funciones eso es muy importante a veces la gente cree o llega a la empresa y dice es que yo hago de todo pero qué es de hacer de todo exactamente cuáles son tus funciones ¿cierto? y por el contrario hay muchas personas que te dicen no es que eso no hace parte de mi trabajo ¿cierto? entonces qué tan claro le tengo entregado el rol a esa persona qué tan claro él sabe hasta dónde puede llegar qué decisiones puede tomar y demás ¿cierto? es muy importante que tengan claro cuál es la metodología y que todas las áreas se hablen porque si yo defino o planeo de cierta manera pero tú llegas y planeas de otra pues después no nos vamos a conversar las valoraciones de desempeño se tienen que planear eso es fundamental muchas veces vamos por el mundo criticando a nuestros colaboradores pero sin darles las herramientas para que mejoren no es que es muy malo es que no responde es que cualquier montón de cosas que no nos gustan de él pero nunca nos sentamos realmente con él a retroalimentarlo la valoración de desempeño más que cualquier cosa es una retroalimentación hay que planear cómo voy a desarrollar ese empleado entonces es muy importante si desde el principio yo ya tengo el perfil las funciones yo recibo a esta persona y sé que no cumple 100% con ese perfil y esas funciones sino a un 80% que lo tengo que formar en el tiempo que esté acá en ese 20% para que después sea una persona completamente íntegra yo desde el primer día que esa persona entra a la organización tengo que tener muy claro que tengo que invertir en él en no sé en liderazgo que tengo que invertir en él en comunicación asertiva y planeo en el transcurrir de los años o de los meses cómo voy desarrollando esas personas ¿cierto? y por supuesto tengo que planear el presupuesto para llevar a cabo todas estas actividades y que después no me digan no es que no hay plata que normalmente no hay plata para gestión humana diría yo pues dentro de la experiencia que tengo entonces siempre somos haciendo con las uñas un montón de cosas la idea es que si desde el principio nosotros argumentamos por qué necesitamos todo este tipo de actividades pues podamos exigir que nos respeten ese presupuesto pues que debemos tener como cualquier otra área ¿cierto? igual funciona cuando ustedes no son gerentes de gestión humana en sus propios en sus propios digamos equipos de trabajo ustedes pueden desarrollar a su gente ustedes pueden exigir un presupuesto para ese tipo de actividades que son más en función del ser del crecimiento ojo dentro de la desmitificación que nosotros estamos tratando de hacer nos hemos dado cuenta que las empresas están muy orientadas en la venta o en la transacción entonces ellos siempre te van a preguntar ¿y eso en plata cuánto me representa? ¿cierto? eso en plata al otro día no va a representar nada o sea yo hago hoy una formación y mañana no es que vamos a vender el doble eso es claro que no y no voy a decirles mentiras pero eso sí pasa que cuando el empleado se siente como en la empresa donde trabaja es más productivo cuando el empleado se siente feliz donde está da un paso más allá entonces sí se ve no se materializa tan rápido como se podría ver en un incremento de ventas de un día a otro pero sí se puede sí se ve y es muy importante para las personas que no hacen parte de departamentos de gestión humana que entiendan que el rol de gestión humana no es imponer a ese jefe o a ese líder de un equipo las acciones que tiene que hacer en su equipo cierto es ese jefe el responsable de pensar de idear qué es lo que quiere con su área si tiene objetivos estratégicos de su área y demás para que le solicite a gestión humana o a la gerencia o a la persona los recursos que se necesitan sean financieros o sean de personas y demás para el cumplimiento de los objetivos es muy es muy constante que en empresas que no tienen unas jerarquías grandes o que no tienen muchas personas el jefe siempre dice como es que eso fue lo que me mandaron es que aquí no hay con quien hacer nada es que es cierto y siempre es como en función de la queja pero nunca se cambia como el espejo a decir bueno qué es lo que yo necesito yo desde mi perspectiva de ingeniero de ambiental de lo que sea cómo puedo hacer para que esta persona soporte mis actividades en función de lo que yo requiero como líder porque finalmente digamos que cuando uno tiene un cargo de líder le corresponde como por oficio o por ley natural acompañar el proceso formativo y productivo de esas personas entonces no siempre pues como la recomendación es como no siempre esperen de gestión humana o de la gerencia como el caso específico o el lineamiento específico sino que si entresen a planear también con su equipo lo que quieren en función de los resultados que la compañía les está pidiendo digamos que el segundo aspecto y el de más importancia para el 99% de las personas que ingresamos a trabajar en una compañía es la compensación ¿cierto? para nadie es un secreto que la compensación es parte fundamental de lo que toda persona necesita para vivir entonces como es lo que más necesita para vivir es lo que inicialmente o transaccionalmente más lo mueve a tomar una decisión de por qué estar o no en una compañía y es lo que lo motiva aunque la plata no motiva es lo que internamente esa persona siente que es importante para lograr o para quedarse en una compañía para nosotras la compensación simplemente es un medio transaccional la compensación entendida como la remuneración que se le da a un trabajador por una función nunca motiva a la persona que se quede la compensación simplemente remunera nosotros motivamos frente a otros medios entonces es muy importante que empiecen a hacer la distinción entre qué es remuneración como salario y qué es compensación compensación es todo lo que salarial o no salarialmente yo le otorgo a un empleado por diferentes medios para que sienta que su actividad en la compañía está remunerada pero a su vez motivada valorada entendida desde lo humano ¿cierto? y es ahí yo te complemento algo bien no motiva pero sí desmotiva mucho o sea cuando una persona no se siente bien paga se siente completamente desmotivada desvalorizada entonces busca otras alternativas por fuera ahí como recomendación general nosotros decimos traten de moverse mucho cerca de cómo se mueve el mercado ¿cierto? siendo consciente que hay mucha gente afuera que está regalando el trabajo por necesidad entonces en ese orden de ideas la invitación no es vaya use esa persona que está regalando su trabajo sino que por el contrario respete esa persona que invirtió años estudiando que invirtió años invirtiendo pues como en su crecimiento personal porque si pasa que la persona llega y toma el cargo porque si es que es muy económico pues es lo que necesito hace tiempo no tengo trabajo y demás y demás pero al mes estaba diciendo pero es que mi compañero está ganando más plata es que mi compañero pues o mi colega de la universidad es mejor valorado que yo entonces está buscando y le ofrecen 10 mil pesos de más y les aseguro que se van porque es que pues si es un factor muy grande para desmotivar la gente pero no motiva para que se quede pues con nosotros exacto ahí es muy importante como hacer una distinción es que las grandes compañías o las personas que han trabajado o trabajan en grandes compañías entienden que les ofrecen un montón de beneficios entonces tienen tú que estás en Sofasa ustedes que vienen de un sector minero importante y demás entienden que tienen un montón de cosas cuando esa persona se va a retirar de una empresa que le ofrece tantos beneficios a veces es muy complejo que llegue a una mediana o una pequeña empresa en este país porque normalmente es como bueno y cuánto me van a pagar bueno y yo pues y yo qué más tengo cierto las empresas pequeñas y medianas se han dado cuenta que tienen que ir innovando en tener modelos de compensación diferentes independientemente del tamaño que lo soporta algunos económicos otros costosos otros no tan costosos pero que responden a la necesidad de atraer un talento importante a la compañía entonces si nosotros necesitamos atraer un talento que necesariamente viene o de una grande empresa o de una mediana empresa también tenemos que ir innovando en las pequeñas empresas y no quedándonos como decía Carly ahorita como ah es que no hay plata pues eso me va a costar mucho eso no sé qué no sé qué sino que siempre buscando pía otros medios que no generen un costo muy alto en la compañía como hacemos para que esas personas sientan en su nivel de compensación una remuneración importante y que a largo plazo o mediano plazo entonces sean los motivadores decir no me cambio de trabajo porque me pagan más en otra parte pero aquí puedo llevar a los niños al colegio aquí no trabajo los sábados aquí me regalan o el estudio o no sé qué cierto empiezan a jugar un montón de factores a menor edad de las personas que están ingresando a las compañías es más importante tener modelos de compensación que contribuyan a no tener solamente la remuneración en salario hoy en muchas organizaciones estamos viendo que personas recién egresadas llegan y desde el primer momento en la entrevista son diciendo como cuáles son mis beneficios pues yo que gano por venirme a trabajar con usted ya no es solamente como cuánto me vas a pagar y listo y cuál es el horario sino que ya han habido un montón de conversaciones que empezaron a cambiar el modelo de hola buenas tardes de generar solamente expectativa vía salario porque es importante el tema de la compensación más que el tema del salario porque la compensación también nos permite elaborar un montón de herramientas para desarrollar las personas entonces hay modelos de desarrollo que solicitan a su vez que vayan aumentando las escalas salariales pero en función del desarrollo que esa persona tenga al interior de la compañía sea profesional sea en un área técnica pero que no sea solamente aumentar por aumentar sino que el salario también se vuelve en la vía motivacional de un montón de herramientas como son el desarrollo profesional de una persona bueno como bien saben la compensación está dividida como en dos posibilidades fija y variable ¿qué pasa? que casi todos los puestos en Colombia están valorados bajo una compensación fija o sea tú trabajas y siempre te ganas el mismo salario digamos que los comerciales sobre todo son los que uno más o menos comienza a decir listo bueno tienen un variable tienen un fijo y adicionales dan un variable ¿qué pasa? o que nos hemos encontrado nosotras que eso de cierta manera hace que las personas a veces entren en estados de confort entonces lo que Isa les estaba diciendo si trabajamos y les damos muchas cosas más y por ejemplo Bancolombia es una empresa es muy buen empleador y da muchos beneficios pero también empieza a tener un montón de problemas y es que hay muchas personas que no evolucionan a la misma velocidad que evoluciona la empresa que no están innovando todo el tiempo y digamos que son como una especie perdón de dinosaurios que se quedan dentro de la organización porque pues no se quieren ir porque no quieren perder un montón de beneficios pero no es porque realmente se sientan aliados o amando esa organización como evoluciona que tiene bueno la generación que muchas personas critican que es la generación de los millennials que ellos buscan estar en empresas con las que se sienten identificados con sus valores eso que quiere decir que si yo defiendo no sé los océanos y no quiero la producción de plásticos en el mundo yo no voy a trabajar en una empresa que produce plásticos cierto entonces digamos que esa generación tiene algo muy valioso que están buscando cosas que van muy en sus principios exacto y no renuncian como a esos principios cierto que eso digamos de cierta manera se lo podemos criticar a las generaciones anteriores y es que muchos trabajan donde me toque pues no es que yo trabajo acá porque pues aquí llegué o porque cierto entonces digamos que ahí tenemos una cosa que tenemos que empezar a valorar nosotros y desde los procesos de selección desde el primer momento digamos que yo digo que ese momento es clave en las organizaciones cuando contratamos a alguien y es identificar que esa persona sí se sienta alineada con la organización con el equipo porque o si no después vamos a tener muchos problemas cierto y dime ¿cómo hace uno para que esta persona no se quede en esa zona de confort todo el tiempo y evoluciones si no lo entiendes sí ahí iba entonces me desvíe un poquito pero a lo que me refería era hay personas que se ganan todo el tiempo sus no sé 4 millones de pesos se sienten tranquilos sus gastos y sus ganancias y sus ingresos y egresos son iguales entonces no tienen ningún problema pero como pasa a acudirlos un poco es en función de su desempeño ponerle un variable hay muchas personas que se mueven por la plata y eso sí los motiva a estar constantemente haciendo su trabajo mejor voy a ponerles un ejemplo yo trabajo en la parte de compras si me pueden si me ponen un fijo yo realizo las compras que me tocan al mes las mismas de siempre son 100 compras no reviso si es más costoso o menos costoso que nos pasa en una empresa que hay una niña que no pide cotizaciones sino que simplemente compra y ya no le importa si vale un millón de pesos más o menos pero si yo a esa persona le digo por los ahorros que me realices en el año te voy a dar no sé el 2% de esos ahorros pues o el 10% de esos ahorros esa persona sí va a cuidar más el bolsillo esa persona sí va a salirse de su zona de confort esa persona sí va a buscar la manera de hacer algo diferente incluso esa persona nos devuelve al punto primero que se llama planeación a decir no ojo con sus procesos que están mal establecidos ojo con sus procesos que me decía compre pero no me decía cómo debía comprar no me decía solicite tres cotizaciones ¿cierto? entonces eso hace que la gente se mueva a veces esa compensación de variable no necesariamente tiene que ser en plata que es como el conflicto con el que siempre nos encontramos muchas empresas prefieren guardarse la utilidad que compartirla digamos que en ese orden de ideas saltaríamos a esta opción si usted no quiere entregar beneficios en plata si usted quiere sacar a la persona de su zona de confort entonces ofrezcale cosas diferentes ¿cierto? pero eso sí ojo que uno no regala nada gratis que ese es otro error que cometemos mucho la gente cree y dice no yo soy el mejor empleador del mundo yo me voy a poner a regalarles días gratis yo me voy a poner a regalarles un montón de cosas pero un momento y ese empleado a mí que me tiene que dar porque es que no todo pues cierto no todo en la vida es gratis tú ya le estás pagando el salario para que haga mínimo lo mínimo que le corresponde entonces ¿qué más le voy a exigir? ¿qué más le voy a pedir? digamos que eso es una técnica de negociación y funciona en todas partes y es cuando tú estás negociando y alguien te pide descuento ¿por qué le das descuento? si finalmente te estás llevando el mismo producto ¿cierto? ¿qué le estás pidiendo a la contraparte en contraprestación? listo yo te doy el 10% de descuento pero entonces la recompra me la haces a mí ¿cierto? ahí te estás ganando dos compras solamente dando un porcentaje de descuento eso pasa igual en este tema con los colaboradores cuando alguien se le sienta a ustedes en la mesa y les dice ay jefe es que necesito que me suba el salario yo no estoy diciendo que ojo pues que no estoy diciendo que no suban salarios que sean malos jefes y nada de eso solamente estoy diciendo que bueno listo pero ¿con qué más te me vas a comprometer? ¿qué más me vas a dar a mí? ¿cierto? entonces es un juego como todas las negociaciones del mundo esto también lo es de gana y gana además porque hay un tema muy importante y es que siempre el empleado asume que está en una posición donde todo tiene que venir de la empresa hacia el empleado entonces si la empresa más da él asume que más o sea que más le deben dar entonces encontramos frases como ay no yo me voy a las 5 porque ni 5 minutos más ay no yo no dejo la prima porque no sé qué ¿cierto? entonces empiezan a generarse un montón de criterios cuando uno busca que la persona se motive o entregue un poquito más o vaya más allá o salga de la zona de confort tú claramente desde la compañía tienes que leer qué es lo que a esa persona lo mueve lo motiva los planes de compensación o los planes de salario emocional pues que el salario emocional no es más que todo lo que nosotros le damos a un empleado que es no salarial o sea o no vía retribución económica o no vía retribución de salario porque sí puede ser económica es porque tú ya entendiste qué es lo que necesita entonces cuando las compañías grandes tenían unos pactos colectivos o unos acuerdos sindicales muy amplios donde tenían no sé 8 pares de gafas al año 25 días de vacaciones auxilio funerario y tenían un montón de gabelas empezaron a darse cuenta que los usos de esos programas eran insignificativos y que cuando iban a decirle a la persona pero es porque no estás trabajando aquí si esto tiene no sé 800 millones de pesos en beneficios y entonces ellos empezaban sí yo no tengo hijos entonces a mí que usted me pague el estudio no me motiva o yo no uso gafas porque tengo 18 años entonces a mí que usted me dé 8 pares de gafas no me sirve yo no quiero pensar hoy en plan funerario y empezaron a darse cuenta que habían establecido unos planes de bienestar o unos salarios emocionales que no compensaban realmente la motivación fundamental del empleado entonces ahí empezaron a salir otros conceptos importantes como los horarios flexibles el teletrabajo ¿cierto? un montón de cosas que no estaban contempladas inicialmente pero que se empezaron a dar cuenta que se necesitaban entonces al que lo movía el gimnasio entonces empezaron a vincular gimnasios con precios diferenciales empezaron a vincular gimnasios dentro de las organizaciones para que funcionara de una mejor manera a los que tenían hijos les daban unos beneficios pero si tú eras soltero entonces podías compartir los beneficios con otro público objetivo de tu familia ¿cierto? y eso empezó a hacer que la gente se moviera en función de lo que lo motivaba no como empleado sino como persona entonces vinculaste la motivación de esa persona a lo que la compañía necesita automáticamente el beneficio es mucho mayor para la compañía porque el empleado lo recibe como un premio quizás a ti te cueste menos económicamente pero realmente lo que haces es que lo vinculas con el propósito de vida de él y al vincularlo con el propósito de vida de él automáticamente se convierte pues como en un solo caminar no pedaleas pues como para dos lados diferentes ahí por ejemplo tenemos un caso muy lindo pues que uno a veces dice no pero si es cierto nosotras buscamos como todos los planes de bienestar de las organizaciones pues que también van atados como al salario emocional los hacemos en función de las personas entonces a cada uno a cada persona le hacemos como una ficha sociodemográfica donde entendemos quién es esa persona etcétera etcétera y tenemos una chica que era la 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 empleada pues doméstica pues que limpia pues como las oficinas y su sueño más grande que no era su sueño era el sueño de su hija era bailar ballet pero pues para ella una academia ballet era extremadamente costoso y pues no nunca tenía como posibilidades de acercarse a ese sueño cuando entendimos que ese sueño era su sueño más grande nosotros bueno seguimos nuestras funciones y por cosas de la vida nos dimos cuenta pues o buscando también nos dimos cuenta que había una academia que daba becas entonces postulamos ayudamos a la mamá porque no esa es otra cosa gestión humana como lo dijo Isa ahora no es la que le hace las tareas a todos ayuda o es un motor para que las personas logren las cosas lo mismo los líderes si yo soy el líder de un equipo yo puedo ayudar a que mi persona con la que yo estoy trabajando trabaje en función de sus sueños pero yo no lo hago por él entonces le ayudamos a ella a postularse a la beca hicimos pues como todo el trámite y demás y efectivamente salió becada y bueno ahora el problema eran los uniformes entonces de donde nos sacamos el tutu y bueno las baletas y demás terminamos haciendo una pues colectivamente con los compañeros un trabajo y finalmente esta niña pudo ingresar ustedes no saben el agradecimiento que ella sentía porque es que era su sueño más grande que no era tampoco su sueño era el de su hija entonces entender eso es fundamental hacer cosas así como a la loca finalmente no traduce nada la gente no se conecta y miren que eso ya lo estamos viendo desde las redes sociales desde el mercadeo están hablándote a ti o sea cuando vos estás buscando vuelos y es pronto te metes al correo electrónico y ves que te están saliendo promociones de vuelos porque te están hablando a ti si eso lo está haciendo la inteligencia artificial porque no lo vamos a estar haciendo nosotros porque nosotros mismos nos vamos a encargar de entender a las personas con las que trabajamos hay líderes que nos dicen pero es que eso es muy teso yo tengo mucha gente a cargo y pues para estar peinándole moños a todo el mundo como dicen ellos me queda muy difícil no es fácil pero usted decide qué tipo de líder quiere seguir usted puede ser el líder que no le importa entra, saluda y se va o puede ser el líder que se compromete al que estoy segura le pide al empleado nos tenemos que quedar hasta mañana a las 2 de la mañana y él dice pues sí jefe hoy por ti mañana por mí cierto entonces esa es la invitación como desde este tema que sí son casos muy sencillos y que aparte de todo miren que la empresa no tuvo que hacer absolutamente nada no pusimos plata simplemente se interesó en el sueño de una persona y ahí es muy importante el llamado es o sea no dupliquen lo que ya está hecho pues no copien y peguen simplemente por decir ay bueno como esta empresa tiene este plan de beneficios entonces nosotros también no o sea es preferible hacer una cosa más chiquita de menor envergadura pero que a la compañía lo impacte y no simplemente que sea como genérico porque sí listo el desarrollo digamos que siendo líderes y siendo dueños de empresa o siendo teniendo un equipo a cargo tenemos una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad social por la otra persona si yo sé que esa persona hoy no cumple con ciertas características yo soy el responsable de decirle amigo tienes que crecer es cuando alguno tiene hijos una bueno los que no no lo imaginamos porque nosotros tampoco tenemos hijos pero es como cuando las mamás nos decían no hagas eso porque está mal o tienes que aprender a comer correctamente uno no sorbe la sopa pues o cualquier cosa de esas que le decían a uno cuando uno era niño pasa igual nosotros tenemos esa misma responsabilidad con los niños con los empleados si tú no los corriges después no le puedes exigir que él sea la persona que tú quieres que él sea después tú no puedes exigir que otras empresas te manden personas completamente capacitadas porque si todos nos hacemos los caballitos cocheros pues definitivamente no vamos a tener los resultados que teníamos cierto entonces es fundamental buscar fortalecer las competencias de las personas en la medida de lo posible las competencias blandas ¿cuáles son las competencias blandas para las personas que no trabajan o no están en el medio de gestión humana? son todas esas que están aliadas con el CIR entonces estamos estamos hablando del servicio estamos hablando del liderazgo estamos hablando del trabajo en equipo que son las competencias con las que digamos más peleamos dentro de las organizaciones nuevamente las contratamos a las personas o los felicitamos por lo que saben hacer entonces vos sos un teso como ingeniero vos sos un teso como un financiero vos sos un teso como un comercial pero eres super grosero eres super apático eres super imponente ¿cierto? entonces terminamos echándolos por lo que son y no por lo que saben hacer y nunca nos enfocamos en desarrollarles esas competencias ustedes me dirán no pero pues esa es la personalidad ahí no hay nada que hacer no ¿se acuerdan que nos yo Isa también lo dijo en la presentación de nosotras somos conscientes que somos personas como seres humanos evolucionamos y uno a veces es según las circunstancias uno a veces es según las decisiones que uno quiera tomar la decisión mía una vez yo soy consciente puedo decidir evoluciono mejoro esto o no lo hago pero como líderes si tenemos que hacer consciente a esa persona de esa situación es como los drogadictos si ellos no se hacen conscientes nunca van a salir de ese mundo entonces funciona igual si yo no lo hago consciente por lo menos uno cumple con su tarea te advertí que tenías que mejorar en este tipo de cosas ¿cierto? allá tú si lo mejoras o no las capacitaciones las formaciones no son un gasto son 100% una inversión nuevamente no es algo que se materialice a los dos días pero efectivamente es algo que sí impacta en el ambiente laboral impacta en la felicidad de los colaboradores y demás ahí hay un tema muy importante y es que algo que a nosotros ¿cierto? no sea de nuestro acero no sea de la parte técnica es porque consideramos que esa persona genera un valor importante para la compañía que nos permite retribuirle su servicio en función de una formación que no tiene que ver con el acero ¿cierto? porque es muy importante que tengan esto claro porque si nosotros no tenemos claro desde la planeación esta persona para qué sirve qué es lo que va a desempeñar y cuáles son los objetivos de ese desarrollo y yo empiezo a desarrollo pues yo empiezo y digo cursos para hoy y empiezo a buscar un montón de cosas y a todo y a todo lo inscribo yo no tengo claro el final entonces esa persona va a salir muy formada pero a lo mejor él está buscando otro campo de acción porque nada de lo que nosotros le dimos impactó positivamente los resultados ¿cierto? entonces enlazando como toda la presentación si nosotros tenemos claro un plan de formación y volvemos a planear el desarrollo de esa persona entendemos que en lo que lo formamos es porque a él le retribuye pero a nosotros también de lo contrario nosotros no formamos porque si genera un costo para la compañía que claramente pues se retribuye o el retorno a la inversión es a largo plazo nosotros no hacemos inversiones a largo plazo en las personas si no estamos conscientes de que eso es atado a un plan estratégico de la compañía ¿cuáles son los principales beneficios de desarrollar a los colaboradores? pues claramente aumento la productividad si tengo colaboradores mejor formados y mayor formados esto aumenta la calidad de vida de ellos pero también aumenta la productividad nuestra en nuestros procesos en nuestros procedimientos la formación técnica siempre va de la mano de la innovación de las mejores prácticas no siempre de carreras técnicas sino de cómo mejoramos los procesos del interior para mejorar los resultados de la compañía también pues hace digamos que genera o prepara a nuestros colaboradores a cambios del mercado a cambios de la compañía a cambios en otro tipo de cosas y eso hace que la persona se vuelva más consciente del interior o del momento que vive la compañía es muy importante digamos que cuando ustedes como jefes o como líderes planteen desarrollar una persona busquen también que lo motiva porque volvemos a lo mismo si él se va a sentar cuatro horas semanales a formarse y es algo que no le mueve o no lo motiva la formación por muy hábil que sea para la compañía pues no o sea no vamos a generar que él despierte pues no vamos a generar que salga de su zona de confort como tú decías ahorita y genere mayores resultados entonces digamos que nos dimos cuenta que muchas organizaciones dicen no pero es que formar es extremadamente costoso no pero es que pues como atraer yo un capacitador a sentar a la gente acá cuatro horas a perder el tiempo me toca parar la productividad o sea nos encontramos un montón de barreras y en esa encontrada un montón de barreras nos dimos cuenta que podíamos diseñar una un plan de desarrollo nosotros lo llamamos plan de desarrollo para pymes que lo que busca es bajo el esquema de economía colaborativa permitirle a las pequeñas y medianas empresas llegar y formar a sus colaboradores entonces es un esquema que se adapta obviamente gracias que se adapta obviamente al tamaño de la organización hicimos una alianza con una empresa que se llama Eduexperiencias con ellos nos dimos pues nos dimos el permiso de traer gente que sea capacitada como en diferentes competencias blandas y que le podamos llegar a esas pequeñas y medianas empresas ¿cierto? dale nuestro objetivo es ofrecer un menú de alternativas los PDP se van desarrollando constantemente y lo que buscamos a través de los PDP es que le llegue pues como a todo el mundo ¿cierto? es un programa es un programa de desarrollo asequible genera sinergias porque lo que hacemos es tener dentro de una misma salón cinco empresas aproximadamente que tengan cuatro por cada empresa llegan cuatro personas a cada uno de los talleres ¿cierto? entonces en esas sinergias nos ha pasado puede pasar que una empresa de hierros necesita vidrios y hay una que vende vidrios y la otra vende hierros entonces se conocen ahí y se generan pues como alianzas estratégicas y demás aparte de la generación de conocimiento porque si en una empresa de hierros todo el tema de liderazgo lo manejan de una manera pero en la de vidrios lo manejan de otro se copian o pues tratan como identificar factores que les generan pues como mayor conocimiento desarrollamos colectivo de temáticas que siempre están en continuo desarrollo pues como en crecimiento está basada en economía colaborativa por lo que les digo son cinco empresas que con el pago que hacen anual o semestral pues que es lo que dura el pdp pues se puede contratar a una persona que tiene buenas capacidades pues y conocimientos cierto es semi personalizado porque no hay más de 20 personas en cada uno de los talleres y es una metodología experiencial que eso pues lo aprendimos a través de edo experiencias y es ellos identificaron que las personas no captan algo hasta que no tienen algo que realmente los les genera como una experiencia diferente puede ser un juego algo pues que como que lo saque de su dinámica normal cierto las razones por las cuales sería bueno pues hacer parte de estos pdps porque realmente eso sí genera un impacto en los colaboradores los colaboradores sienten que están pensando en ellos y la empresa pues tiene productividad ya vimos los beneficios ya pues no se los voy a repetir tampoco qué temas tenemos liderazgo no pases la del precio porque tenemos liderazgo trabajo en relaciones positivas grandes personas grandes equipos comunicación asertiva herramientas productivas e innovación venta persuasiva equipos de alto desempeño y calidad en el servicio entonces digamos que la idea pues es como que ustedes también tengan la oportunidad de conocer estas alternativas que se den cuenta que hay hay maneras de trabajar grandes proyectos a pequeñas escalas en cívico pues obviamente estamos acá dispuestos a ayudarles en lo que ustedes necesiten cada uno de ustedes quedó con una tarjeta de nosotros si tienen dudas si quieren desarrollar algo con nosotras estamos pues más que a la orden tener más información del PP pues a título personal de formar las competencias que vieron pues estamos pues como dispuestas a entregarles la información exactamente no sé si tienen dudas inquietudes cómo les pareció bueno no muchas gracias muy queridos gracias por venir y acompañarnos un placer feliz noche muchas gracias por haberte tomado el tiempo 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3